Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, glosario de Locke. John Locke es uno de los grandes filósofos ingleses de todos los tiempos. Es uno de los fundadores principales del empirismo, de la corriente filosófica empirista. Por supuesto, para Locke, el empirismo significa que el conocimiento está limitado por la experiencia y que, por tanto, no hay ideas innatas. Si hubiera que hacer un esquema de lo que para él es una idea, habría que decir que idea es todo lo que conocemos. Y las ideas se dividen en ideas simples, que son de sensación, cualidades primarias y secundarias, de reflexión, e ideas simples de sensación y reflexión. En cuanto a las ideas complejas, pues hay sustancias, hay modos, hay relaciones. Podemos decir que hay un yo, la intuición, una realidad, sensación y Dios también. En cuanto a las ideas generales, pues él, diríamos que afirma claramente un nominalismo. En relación con la teoría política, lo que defiende el liberalismo. Existe un estado de naturaleza, pero tiene que haber igualdad y respeto mutuo. Por lo tanto, es necesaria la ley natural, la razón. Y, por tanto, hay que garantizar los derechos naturales a través de un contrato social. O sea, que afirma un claro contractualismo. Tiene que haber, por tanto, en ese contrato social, división de poderes, tolerancia religiosa y derecho a la resistencia. En cuanto, pues, al aspecto de su vocabulario, de su terminología filosófica, pues hay algunos términos que pueden ser explicados para que se entienda mejor el sistema filosófico empirista de Locke. En primer lugar, podemos hablar del término abstracción, que para Locke es una operación de la mente que consiste en separar de las ideas todo lo que es particular para formar una idea general que represente a un género o a una clase. Además, también, desde su perspectiva, existen las cualidades primarias, que son cualidades objetivas que existen en los objetos, como la figura o el movimiento. Y también son definibles las cualidades secundarias, que son, pues, las que no existen en los objetos, color, olor, temperatura, sino que se producen en nosotros de forma subjetiva. Por tanto, son subjetivas por las combinaciones de las cualidades primarias. En relación con el contrato social, por tanto, hablando algo de su filosofía política, pues para Locke, el derecho natural es la ley de la naturaleza, que se concreta en un derecho natural de todos los hombres a la vida y a la propiedad. Sin embargo, también hay que decir que para él es un derecho limitado, por un derecho igual en los demás hombres, de manera que es necesario un respeto mutuo, una reciprocidad en el respeto mutua. En cuanto al estado de naturaleza, tal como lo concibe Locke, pues, él considera que en el estado natural prevalece la ley de naturaleza, pero esto no supone o no implica necesariamente la guerra, salvo que haya individuos que pretendan imponer su voluntad por la fuerza. Respecto al término experiencia, para Locke es de donde procede todo nuestro conocimiento. Y esto es algo clave en la doctrina del empirismo, en la doctrina epistemológica del empirismo, insisto. Respecto a la cuestión de la idea, lo que significa idea, pues Locke define como idea todo lo que conocemos, sea objeto de la sensación o sea objeto de la reflexión. Una idea, por tanto, podemos decir claramente que es una representación de la realidad. Respecto a las ideas complejas, son, para Locke, las que la mente produce activamente a partir de las ideas simples, asociándolas, combinándolas o recombinándolas. Son de tres tipos, sustancias, modos y relaciones. Respecto a las ideas generales, considera que se producen por abstracción de las ideas particulares y que representamos con un signo convencional, una palabra que podemos llamar general. Estas palabras nos permiten referirnos a clases o tipos de cosas, pero Locke afirma que en la realidad solo existen individuos particulares, con lo que reafirma el nominalismo que ya había surgido en autores, en filósofos precedentes, como por ejemplo Guillermo de Ockham y en otros también. Respecto a las ideas innatas, Locke niega la existencia de ideas innatas, aunque al principio tuvo algunas dudas tras la lectura de Descartes, etc. El pensamiento es como una hoja en blanco, señala a Locke, en la que nada hay escrito. Por tanto, todo nuestro conocimiento proviene o procede de la experiencia. Respecto a las ideas simples, según Locke, son las que la mente recibe pasivamente y que no puede descomponer en otras ideas. Pueden provenir de la experiencia interna, que sería la reflexión, o también provenir de la experiencia externa, que es la sensación o las sensaciones. Respecto a la ley de la opinión, pues es una expresión de Locke en la que la ley es lo que determina lo que es vicio y lo que es virtud. Depende de los usos de cada comunidad. La moral, por tanto, para Locke vendrá a ser una ciencia de las costumbres fundamentalmente. Respecto a la expresión ley de naturaleza, según Locke es la ley que rige en el estado de naturaleza y que identifica con la misma razón, que enseña a todos los hombres que son libres e iguales. Estos dos principios, la libertad y la igualdad, son fundamentales en su liberalismo político. En cuanto al término, o los términos ley civil, pues es lo que determina el delito y la inocencia. Y la ley divina, en cambio, es lo que determina lo que es pecado y lo que es deber. La definición de modos en la filosofía de Locke supone pensar que son ideas complejas de las manifestaciones de la sustancia y existen únicamente referidas a una sustancia y no por sí mismas. En cuanto al poder civil, para Locke es el poder o la autoridad elegida por los ciudadanos a partir del contrato social y no supone una pérdida de los derechos naturales, salvo el de la administración de justicia. En cuanto al poder ejecutivo, pues para Locke está muy claro que debe estar subordinado al legislativo, ya que tiene la función de poner en ejecución las leyes promulgadas por este último. Por lo tanto, claro, las leyes tienen que ser justas, coherentes, correctas, etcétera, y luego poder ser aplicadas por el poder ejecutivo. Este poder, además, debe incluir el poder federativo que se ocupa de la relación con otros estados. En lo referente al poder legislativo, para Locke, como ya se ha dicho anteriormente, es el poder de promulgar leyes que deben ser dirigidas a lograr o a conseguir el bien del pueblo, el bien común, y debe ser ejercido por una asamblea. En relación con el término razón, a diferencia de Descartes, pues Locke defiende que la razón no es una ni infalible, aunque acepta que es la guía general de todo el saber, de todo el conocimiento. Respecto a las relaciones, considera Locke que son ideas complejas que surgen de la juxtaposición de las ideas simples o complejas y nos permiten percibir el mundo como un todo organizado. Por ejemplo, relaciones son causa-efecto, identidad-diversidad, etcétera. Respecto a la separación de poderes, en su filosofía política liberal, está claro para Locke que el poder elegido por los ciudadanos no puede ser absoluto ni arbitrario de ninguna manera. De ahí que Locke proponga una separación de poderes, lo que convierte a Locke en el padre del liberalismo. Esta separación de poderes también había sido impulsada, como se sabe, por el varón de Montesquieu en su obra de Espíritu de las leyes a mediados del siglo XVIII, posteriormente, por supuesto, a Locke. En cuanto a las sustancias, para Locke son ideas complejas que representan cosas particulares que tienen existencia por sí mismas. Percibimos una serie de cualidades a las que les atribuimos un soporte y que denominamos claramente sustancia. No podemos saber en el fondo qué es la sustancia en sí misma, aunque es razonable suponer su existencia, Locke no duda de la existencia de tres sustancias cartesianas, realidad, Dios y yo. en relación con el término tolerancia que da como título a uno de sus libros o forma parte del título de una de sus obras, Locke defiende un estado tolerante en materia de religión. El estado, para Locke, debe ocuparse de los bienes civiles pero no de la salvación del alma que corresponde, por supuesto, a la religión o la teología. Tampoco la iglesia, a juicio de Locke, debe intervenir en asuntos civiles ni recurrir a la fuerza. En este sentido, pues hay una clara separación de poderes del poder eclesiástico o religioso y el poder civil o temporal o terrenal como lo queramos denominar. El poder civil y el poder religioso son poderes claramente diferenciados y separados. Además, la tolerancia de Locke tiene límites con los intolerantes y a su juicio con los ateos. También hay que considerar que en pleno siglo XVII y principios del XVIII pues todavía el ateísmo era visto con malos ojos por muchas personas porque pues era algo propio de los librepensadores y se consideraba que era algo nefasto o podría serlo para el Estado o para las relaciones sociales. En cualquier caso, no hay que olvidar que Locke es uno de los principales desarrolladores de la doctrina política del liberalismo en el siglo XVII fundamentalmente y que eso abrió camino a otros pensadores posteriores que también siguieron la senda del pensamiento liberal y por supuesto el derecho a la propiedad el derecho a la libertad también de expresión de opinión etcétera pues son unas cuestiones fundamentales que impulsaron también pues una actitud más abierta una actitud diríamos de lucha contra cualquier tipo de absolutismo de poder despótico o incluso contra los excesos de poder de los reyes absolutistas o de los reyes que desarrollaban el despotismo ilustrado o que encarnaban el despotismo ilustrado para decirlo más exactamente muchas gracias a todos por su atención saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales darle like o suscribirse a mi canal de Youtube hasta siempre